conducto de Morales, apoyándose en Enríquez, el capitán, Luis Enríquez jugando con Gómez, le regresan a Enríquez, vamos a ver, tiene buena posibilidad, se interna en el área, juega, bueno pues hacia atrás, jugó el servicio, cuando parecía que iba a disparar pero el apoyo se quedó muy atrás, no lo acompañaron, no lo acompañó, no hubo un acompañamiento como esperaba y al final de cuentas escapa la oportunidad, viene el equipo de San Pedro buscando por el sector de la derecha allá va a venir el servicio, hay una barrida, el balón sale rebotado y es a favor del equipo del calor de San Pedro, tiro a la esquina atención, porque bueno como nos comenta nuestro amigo, viene el equipo de San Pedro a defenderse, cuidar el marcador, llevárselo 0-0 Tejada Gabriel Tejada y bueno pues este, es lo que estamos viendo y para ellos mientras la pelota está lejos de su portería, todo es ganancia, el tiempo transcurre, son 90 minutos Oye pero corrigió eh, porque no había iniciado así No Tuvo que hacer el cambio para corregir y bueno, vio que le estaban llegando mucho, dijo vamos a corregir, no hay que jugarle al valiente Viene acá el servicio, el rechace de cabeza Sí, en vez de buscar gol, pues al menos que no se lo anoten, es lo que está buscando el técnico Disparo de larga distancia que se va desviado de la cabaña de Juan Orozco El equipo de calor de San Pedro de nueva cuenta intentando en este reacomodo de nueva cuenta tomar el balón e irse hacia el frente Hay que recordar que de visita casi no anotan, pero en su casa Son peligrosos Parecen palmera de cocos Tienen racimos Sí, por racimos 7-1 metieron en su último partido Y bueno, pues ahí está, también demostrando el porqué están en esta fase de cuartos de final Es un equipo que hizo 50 goles y recibió solamente 10 en el torneo regular Así es O sea que es un equipo que se comporta bien en su sector defensivo Y que a la ofensiva son muy efectivos Viene de nueva cuenta el cuadro del calor de San Pedro buscando hacia el frente Hay una falta que está señalando el árbitro del encuentro Y es en favor del equipo Coahuilense Sí, ahí está Y Santos Casino el 23 Los 8 que quedan vivos hasta el momento señores Y va directo, manda servicio, que es lo que hace Se perfila dos hombres a la barrera, va directo, balón desviado Arribita solamente de la cabaña que defiende Juan Orozco Ya nada podía hacer Omar Luna en ese desvío Se quedó petrificado ahí con ese desvío Y el balón parecía que entraba pero pasó rozando el travesaño Y bueno, sé que lo único que lograron fue el tiro de esquina Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede ¿Algún cambio pudiera hacer el equipo de Vaqueros para renovarse un poco? Refrescar alguna de sus líneas Va a venir el tiro de esquina en favor del cuadro de San Pedro Viene el servicio, allá ha pasado Segundo post, el balón se va por la línea final Saca de meta en favor del equipo de Vaqueros Antonio Redondo, aquí hemos tenido buenos encuentros Donde ha terminado el partido y cada quien a su casa No ha habido ningún contratiempo Me decían que Vaqueros allá en este partido pasado en Colegio Guanajuato Hubo problemas al chofer, el perrito Que le dieron una golpiza No se vale Por acá creo a Toño Nuestro amigo, el licenciado Antonio Ibarra López También por ahí le alcanzaron a dar unos golpes Pero no se vale Hay que saber ganar y hay que saber perder Que se dé el juego limpio dentro y fuera Y más sobre todo porque aquí se les trató bien Definitivamente aquí se les ha tratado bien a todos los equipos que hemos visto Que vienen a enfrentar a Vaqueros Allá se durmió este Luis Morales Le roban el balón y sale tocando el cuadro de San Pedro Viene a velocidad, cruza medio campo Atención, puede haber peligro La posibilidad para el equipo visitante Ya intentando, pero antes la defensiva está intentando Y bueno, regresando, recuperando el balón Pedro Preciado está abriendo Allá por aquel sector de la izquierda La posibilidad para el equipo de Vaqueros Tocando en corto, vienen con Jorge Gómez Gómez que le ha hecho falta tener más el balón en los pies Es un hombre que le pone creatividad en el medio campo Jugando con este que es Martínez Vienen ahora con Gutiérrez Y viene el equipo de los Vaqueros Tocando en corto, viene ya con un buen servicio Hacia Mancilla, recibe Atención, manda el servicio Encuentra bien a Martínez Se mete al área Disparo Arriba de la cabaña que defiende Daniel Romero Parecía el primero Marluna Ahí se animó Martínez Ha estado mandando centros No los han aprovechado Los que se filtran como lo es Este Soho Y bueno, mejor se animó a disparar directo La portería Aunque con muy poco ángulo Y bueno, era muy difícil Pasó arribita solamente La vimos muy cerca Porque estamos transmitiendo exactamente atrás de esta cabaña Y bueno, pues ahí estamos Cero por cero todavía Cuando tenemos ya cuarenta y dos minutos de acción De esta que es la primera parte Estamos cero por cero Pierde el balón en la salida El equipo de calor de San Pedro Allá está Morelos Este que es Morales, mejor dicho Buscando La regresa a Morales Dos hombres están marcándolo El balón se va por la línea final Hubo un choque con el arquero Vamos a ver Y bueno, pues el arquero se duele El árbitro dice que venga La asistencia médica El árbitro de el partido Estamos cero por cero ¿Hay más saludos, Manuel, o no? A ver, ¿para quién? Los de Tercera Mex Un saludo para ellos Los de San Pedro, Coahuila Un saludo para ellos Y mira, ahí va el doctor Iván Mejía Que es de Vaqueros Lo que te decía La atención se les presta aquí A todos los equipos Y sobre todo Fuera y dentro de la cancha En la tribuna también Y bueno, vemos lamentable Eso que nos platicaron De allá de ese equipo De Colegio Guanajuato Y lo decimos para que vea La gente de Calor de San Pedro Que aquí no hay ningún problema Ningún, nadie se mete Con la gente que viene Acompañando al equipo Y ojalá perdure la cordura Tanto aquí como en otros lugares Oye, les pusieron sombra Sombra, hasta sombra les pusieron Lo que no le habían hecho A ningún equipo Ahora le están rindiendo Los honores a Calor de San Pedro Bueno, esto habla del deportivismo Y que al final de cuentas La lucha o la entrega Debe ser dentro del terreno La administración de aquí De este equipo Sí, sí, sí De la calidad, ¿no? De cada calidad humana De la administración Del equipo de vaqueros Allá ¿Ya los tomaste allá Su sombrita? Eso, ya ves En pantalla lo podrán ver No le estamos mintiendo Para que manden saludos A quienes nos están viendo Allá en Calor de San Pedro Sí, sí, sí A ver si nos vamos por allá Ojalá Hay que ver Si nos quieren llevar Porque parece que no hay transmisión Más que en puro audio Sí, radio nomás creo Vamos a investigar eso Si no para que la gente También de allá de San Pedro Atendiendo a quien caiga al pasto ¿Dónde? El doctor Mejía Atendiendo a quien caiga al pasto Sí, allá viene de nueva cuenta La posibilidad para el equipo De los vaqueros Atención Muy importante Seré para los vaqueros Hacer un gol Antes de irse al medio tiempo Viene aquí de nueva cuenta Con Mancillas Estoy buscando con Sojo No alcanzó a recibir Qué atento Llegó su número 22 Ricardo Machado Para salir con el esférico Viene con un pelotazo largo Fíjate que la condición física También creo que puede ser importante Fundamental para el segundo tiempo Definitivamente El sol está a plomo Es la hora en que traiga al diablo Ya lo hemos comentado Hemos estado allá En ese nivel Y bueno El calor no corre aire ahorita Y eso hace que se sienta más Un saludo a Islán del Río Lucy también debe estar checándonos Sí, toda la gente de por allá Miguel Su esposo Miguel No lo vayas a confundir Andando de viaje Sintoniza Hace un espacio Para sintonizar Y estar con nosotros Bueno Ya hay una falta Con un gordonón Que estaba allá arriba No, lo confundiste No Ey Omar Ya ves cómo eres con él ¿Con quién lo confundiste? Con un gordonón Dices Era Manuel No, no, no No respetas ni a Manuel Ni a Miguel No respetas a nadie La última vez que te viste al espejo También dijiste algo Ya saben que somos amigos Viene el equipo Del calor de San Pedro Jugando con este número 4 Que es Lozoya Viene con el servicio Antes está recuperando El cuadro de casa El equipo de vaqueros Mancillas Jugando con Martínez Este viene con Gutiérrez En la salida equivocan Otra vez allá Jonathan Martínez Apoyándose En su arquero Orozco Que viene con el despeje Buscando a Soho Allá está recibiendo de pecho Christian Soho Pero en lo que recibía Le dieron un no me olvides Recibe la falta El árbitro del encuentro Le dice que el esférico Es para el equipo de los vaqueros Y Soho no debe cobrar ahí Sino irse al centro Al frente Está regalando el tiempo Y espacio Así es Viene el cuadro De vaqueros Abriendo por aquel sector De la izquierda Encontrando a Enríquez Enríquez buscando Con Luis Morales Morales Allá tiene la posibilidad Vamos a ver Va a mandar el servicio Y ya lo hace La defensiva Por el centro Allá ya están esperando Disparo directo A la barrera Se estrelló Se estrelló ahí Descansa Para ver Se da tiempo Dos horitas Para disfrutar del fútbol Y bueno Siguiendo a los vaqueros Y escuchando a Omar Un saludo a Miguel Un saludo a Miguel Mira después de que lo confundiste Yo no te escuchaba Omar Le bajaba la verdad Pero bueno Ahí está Pero es lo que está viendo Al equipo vaquero Sí, sí, sí Que no te vea a ti Bueno Estamos ya en la recta final De este que es El primer tiempo Omar Un partido que ha sido peleado Creo que el equipo de vaqueros Ha tenido algo de dominio Pero al final de cuentas No lo ha podido capitalizar Ni reflejar en el marcador Vamos a esperar Si para el segundo tiempo Pueden aplicarse Y pueden conseguir Por ahí la anotación Que les dé ventaja Para el partido de vuelta Porque definitivamente Hay que recordar Que en esto de la liguilla Los goles Son los que marcan la diferencia Y son los que cuentan Para poder seguir avanzando Cuando está concluyendo La primera parte Así es Ahí el árbitro Jonathan Mercado Dicen Esto se acabó Creo que es la primera parte Y bueno Los dos equipos Irán al vestidor A recibir Indicaciones de sus técnicos Hacer ajustes Bueno Un empate Hasta ahorita Salomónico todavía Los dos equipos Han tenido sus llegadas Esperemos que La segunda parte Pues salgan renovados Y esperar a ver Que es lo que piensan Los técnicos Sobre la gente Que tienen el terreno del juego Checaremos si hay movimientos Bueno Esto Aquí Aquí la apura Es al equipo de vaqueros Sacar un buen marcador Para ir allá A calor de San Pedro Si sabemos Lo difícil que es la aduana Del equipo de San Pedro Pero bueno El equipo de vaqueros Tiene lo suyo Quedan 45 minutos Vamos a esperar A ver que es lo que sucede Y bueno Un saludo a nuestro amigo José Escobedo Quien es el Secretario de la rama De la tercera división Que hoy viene como comisario Como comisario Está aquí como comisario Nuestro amigo Pepe Escobedo Ya lo saludamos hace rato Y bueno A ver si rato nos platica Que va a pasar Con el Deportivo Tepic Porque no ha dicho Nada Primero que nos diga Que pasó en el último partido Y después nos diga Que se va a pasar Todavía no sabemos Que fue lo que pasó Y bueno pues Esperemos que Que se anime A desembuchar Que es lo que está pasando Se trajo su equipal Y lo lleva su equipal Ok bueno pues Que te pareció El primer tiempo Omar Pues movido Movido El equipo De Carlos de San Pedro Cuidando su portería Cuidando el marcador Están trabajando Sobre de ello Ya nos lo decía Nuestro amigo allá Que juega en este equipo Que está lastimado Que mejoró las líneas Y bueno De eso se trata De no llevar un marcador Abultado Todo lo contrario Si cae un gol Para ellos Va a ser mejor El equipo de vaqueros Pues enfrentando Con todo lo que tiene Buscando La anotación Ya estuvo cerca En varias ocasiones No se ha dado Vamos a esperar En la segunda parte Que es lo que pasa Aquí merma mucho Lo que es el calor El clima está Ahorita muy fuerte Allá se llama Calor de San Pedro Imagino que Por eso se llama Así Pero bueno Al menos aquí También está haciendo Mucho calor Y bueno Ellos traen El desgaste del viaje Un viaje de 14 horas Que pues No se les ha visto Que vengan cansados Están jugando con todo Un equipo Con buena estatura Un equipo Que bien disciplinado En sus